conversaciones de la mesa cuadrada versión formas de hablar bueno yo estaba aquí ahorita en el restaurante y un señor que me dice me da una hamburguesa para llevar el nombre con la mascarilla yo te voy a poner aquí sandro no importa si no soy sandro ya sé que eso me da una voz pero yo te pedí que si querías algo de tomar o sea que si queréis un agua no no me da una voz el coño se va caminando y yo empiezo a desarmar la palabra en mi cabeza me da una voz a que le dé una voz a o sea que lo llame pues o sea le doy la voz bueno la forma de hablar de los cubanos ahora entonces nosotros aquí en esta mesa cuadrada elina chito bambán y el goldie ahorita seguro se mente manuel nosotros los venezolanos también hablamos extraño para ser que nos entendemos entre nosotros pero por ejemplo el y tirame el primer primer dicho bueno una frase venezolana ejemplo cuando dicen papi está virgo de teta virgo de teta las tetas no entonces no virgo de teta cuando cuando el caucho está nuevo que tiene las teticas esas que trae así y por eso a nuevo virgo de teta y porque le llaman teta a los pelitos de son pelos de los de los pezones de cabo como el pezones de por ahí quien tiene tantos personas no tiene una teta con un verguero de pezones así como también cuando uno dice está virgo quedó virgo como el ejemplo que puso ahorita el y una una vagina que no ha sido penetrada esta virgen y tiene la virgo intacto ahí se entienden más o menos pero difícil pero por lo menos un ejemplo ahorita cuando trajiste el tema a la mesa lo de lo que dijo el cubano y empezamos a hablar dije bueno y cada vez si nosotros aquí en por ejemplo en este momento se formó un verguero si uno le dice eso a una persona que no venezolana que se puede imaginar un verguero de penes de penes porque machete esta población si hay muy verguero en la mesa alguien se imagina un poco verga pero y cuando voy a decir nacho yo voy a que no te va a ir caminando de aquí a la casa como sería como como interpretaría una persona que levanta y cuando y el maracucho que dice que molleja pato que molleja es una conversión de grandeza de verga pero es como por ejemplo pero cuando alguien es español o argentino que se está imaginando el órgano del pollo esas mollejas las mollejas son chiquititas las del pueblo de que molleja y una viscera loca y un mollejero un mollejero un mollejero un mollejero es una mollejita para almuerza como no vamos para el coño y formamos una verga ya una vaina imagínate una vaina los maracuchos que hablan cosas usamos a la inversa todo por ejemplo si vos estáis bien vestido entonces si estáis feo que te decimos estáis bonitos y bonitos y bonitos y bonitos y son cosas que no son cosas que no son cosas o el popular ver que la combinación con una caja fuerte exacto exacto pero no entiende exacto uno lo entiende que lo más importante es acto lo importante es que uno entiende por supuesto el maracucho que le dice bueno se ha hecho medio famoso en otras latitudes y en otros dialectos venezolanísticos como es la palabra maldito que para nosotros maldito es como pana o el reclamo maldito no 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 con él ella es ofensa es muy fuerte con él es para coñar que sale por el agujero cuando anuncia la llegada de su amiga la cagada puede ser puede ser un coje culo el grito de la mierda oprimida no llaman nuevo no va a tirar ninguno ahora hablando de comida que estamos aquí en pipo burger cuando te sirven algo que dice va pues está maluca que es esta buena o para que va fallo ajá también te va a hacer falta tira uno en una expresión de comida también con una recuva maldición ese aceite pero pero padre está buena mira como quiere la hamburguesa con todo es comprender con maldito hasta con maldito con maldito no te imaginaste maldito pero el que pico se está imaginando yo voy a echar un cuento ya que se nos están acabando más o menos las frases pueden seguir tirando pero pero voy a tirar uno de los santeros o sabe que yo como músico tenía muchos amigos santeros en los 100 casi siempre los percusionistas sobre todo son muy son muy santeros y yo trabajaba para una gran empresa en algún momento que nos debía muchísimo dinero tocando con la música con mermelada y coño ya se iban acumulando los shows los shows los shows los shows los shows verga lo que empezamos a hablar en la gira entre los músicos y ya se está haciendo el pote gordo papi recurrimos al popular setero que estaba ahí con nosotros yo papi yo no creo en esa verga que vos le vas a venir a dar una frescolita y dos cocosetas una mandarín una vela prendía un coño y mañana van a pasar a ver el coño hermano tenga fe dioses hay uno solo aunque sean mucho pero los santos están ahí cuando yo empiezo a explicar yo imagínate yo estudié en los robles colegio católico del opus de que podéis pedirme a mí que yo creen la santería y la verga pero ajá que lo que hay que buscar le vamos a pedir me disculpan los santeros si no me sé explicar le vamos a pedir no sea a changó a yema ya no me acuerdo cuál era que es el que resuelve los problemas de dinero pero a éste le gustan son las chucherías o sea traigan chucherías le gusta le encanta la frescolita el agua agua entonces la santería viene de la opresión que tenían los negros para adorar a sus santos el agua entonces ellos quisieron los españoles no dejaban que ellos hicieran eso durante la esclavitud y ellos tenían a sus santos no buscaron las imágenes que usaban los españoles por ejemplo el agua es el divino niño entonces para que el español no se diera cuenta estaba el divino niño arriba y abajo enterrado estaba el agua como te quedó el ojo y aquí la marañita venía hasta de atrás de la verga entonces a él es guapo que le pedimos bueno papi si salimos estábamos en san cristóbal vamos a buscar chuchería casi no hay dulcitos abrillantados hay algo de los que te gustan a vos con el clavito arriba frutica brillanta eso era verga cocosete pepito frescolita verga de toda verga yo bueno papi ahí están en clase hombre hermano si usted soluciona esto habrá que creer papi efectivamente éramos como 24 músicos todos llevamos nuestra chuchería después el pana nos dijo voy a hacer ahora algo más tarde que si yo te recomiendo a vos que no lo veáis voy a hacer una cosita y una verga yo no soy una gallina pero no me dejaron ver no te dejaron ver como el director del vídeo exacto como el director del vídeo de ayer eso es un chiste interno después se los explico papi al otro día la mujer no le eche la voz al compadre y ya transfirieron papi la señora bajo bajo del hotel manuel ya le está listo por favor bajo en la mañana no empezó a llamar habitación por habitación a todos bajen 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 eso que hayamos tocado hasta tarde uno bueno los he reunido aquí yo de verdad no sé qué pasa yo de verdad no sé qué hicieron ustedes pero yo amanecí con la sensación de quererles pagar a todos sacó la barrigo por mi madre sacó la chequera empezó dame la relación tuya cuando te debo 24 8 vamos pues no sé cuántos millones yo que viva la chuchería probablemente también hizo trabajo santa bárbara que changó para los problemas más fuertes de santa bárbara arriba chango abajo exactamente me gusta o sea que puedo decir eso una canción divino niño arriba el de guava claro santa bárbara arriba el santo ni a chango abajo no recuerdo pero cada una agua hay que buscar yema ya 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 maya es la del agua y uno lo canta en la canción ahora que escuchen la canción de 13 minutos de todos los santos de 13 minutos de canción ahora querés otra anécdota sobre eso rubén vladen escribió maría alionza la canción maría alionza sin haber visitado la montaña de sol y escribió la canción tal cual dale pues vaya si no me lo sabía yo pensé que él había ido o sea estáis queriendo decir que hubo una ilumina que habían comentado comentado y habían contado este tema se desvirtuó se desvirtuó totalmente porque empezamos a hablar de el popular chiste que ya lo sabemos mucho pero vale la pena tocar el de las direcciones como damos a la dirección de los venezolanos como la dan las demás personas la del planeta entero como las da bueno ahorita me pasó y fui para el correo porque de los concursos que yo hago por internet tuve que enviar un celular para punta cana y unos audífonos para alemania para españa pero a pie sobre un verguero como ha pasado la dirección escrita y una lleva como poner cuál es el condado cuál es el zip code cuál es la ciudad cuál es el estado no entiendo nada madrid a madrid es madrid que es madrid rápido rápido lo pensé que madrid madrid es un equipo real madrid y que no para mí porque voy a agarrar un burrito rapido que madrid no un país españa no es una ciudad y cuál es el estado de madrid maracaibo estado de zulia miami estado florida madrid estado de españa cada chulo está y no sabéis tenéis que google a lo que entender me tarde una bola y el google y punta cana punta cana papi pero todas las direcciones son de puros hoteles o sea barceló barceló y bávaro con puros hoteles holiday in a la izquierda hilton hacia abajo no joda ovni a la derecha bueno y un bolado hecho por ahí escondido entonces uno 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 da las direcciones como da una de las direcciones en venezolano papi seguir derecho allá allá en el semáforo porque no se más paro semáforo cruzada a la derecha en el tapón pero cruzada a la derecha en el tapón porque con la madre a la derecha y la izquierda no dice vamos a pasar dos policías acostados hay un hueco del lado derecho pero cuando tú le dices vaya con una casita amarilla ahí no hay un señor sentado y te te parás y le pregunte y te va a decir cómo llega pero te lo pegaste en el congreso es un poco un poquito la mala bueno marito nosotros decíamos a un poquito estos son el tipo de ejemplo del coño que se viene a vira miami se vuelve en sevilluns un marito que a un marito que será que uno le pregunta por un restaurante dice total el reloj ahora viene que es cura quieren conocer miami hagan jugar con el gordo ah bueno eso sí papi el rey de las direcciones exacto el rey de las direcciones aquí si me tienen que ver que no lo diga entonces uno se muda para acá para miami para los estados unidos y empieza con el bueno vas a hacer una derecha hacer una derecha no se hace a la derecha no se hace a la rotonda la rotonda la rotonda eso es una maldita redonda lo que le faltan son las banderas o sea la toma de agua el acuroporco es la rotonda ese es como cuando el gps te dice mire a la izquierda y pégase a la derecha ok el parqueo el parqueo el parqueo que es rico si no agarra la turpique ah el turpique hay todo es palmento todo es palmento todo lo que es vayas es palmento es palmento una con una cobra y la otra no claro porque tu le pones de peso sin gastar cobre bueno también vos sabes que no entendía yo en maracay una elección mira y por donde queda el centro comercial tal para allá arriba pero si maracaibo es plano como que para arriba no no es para abajo para mí para abajo no papi le dais para abajo dale para abajo para abajo o sea llegara a Alicia y empezaba a bajar pero para donde bajaron porque si vos te paras el 5 de julio o sea si vos estáis el 5 de julio como el milagro mirando hacia Indiomara papi es para arriba si o no pero hay no puede ser al revés va bajando 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 baja y baja para abajo pero había unas que no eran tan visibles las subieras para allá arriba pero vos cuadraba ahí a tu mente o sea Alicia el norte es para arriba para arriba o para abajo para allá arriba el norte el norte para arriba para el norte va subiendo para abajo el sur no para abajo para abajo para abajo hay la playa la playa la playa es para la playa la playa es para la playa cuando no se utilizaba gps loco aprendía más yo aprendí imagínate cuando yo venía de coñito para miami mi padre traía sacaba un plano mi padre traía un maletín samsonite maletín samsonite lleno de chicles juicy fruits los amarillos son más viejos que la gaita entonces el maletín siempre olía chicles que solo los consumía cuando venía para Miami y sacaba su mapa de Miami aquella montaba el pie en el parachoque del carro y empezaba a tirar la raya vamos para el mall ir a ver horas de planificación para ir para el mall hasta ahora uno hace 10 10 en un solo día con el repeso antes era una sola claro lo que pasa es que también aquí hay muchas personas que se acostumbran no se conocen no saben una dirección por ejemplo yo sé llegar a muchos sitios que no me preguntan la dirección no sé yo sé llegar pero aquí todos los días te montan un edificio aquí y mañana te lo quitan y lo ponen allá entonces uno más o menos no pero no pero si te guía yo por lo menos yo me lo aprendí yo me lo aprendí como dijo ahorita Pippo que empezaba a conocer todas las vergas de Miami esto es otro verguero más ay papá yo aprendí a las direcciones aquí como dice Pippo y está desarmando la verga es un como se llama un mapa como un titular vos hacías como yo dividí la autopista y yo les voy a contar algo a Daniel le gusta lucir más inteligente en mis videos no 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 o sea en su papi yo tengo 7 años conociendo el maldito y en su vida ha dicho mapa conceptual ni en la universidad dijo mapa conceptual esa la leí esta mañana esa era la que quería en realidad pero me dio yo hago un organigrama de las direcciones no marico yo agarré mi individuo o sea yo agarré mi individuo y agarré las autopistas un mapa de los sueños un mapa de los sueños un mapa de los sueños pero me falta hacerlo con la verga de colores es un papel bon me falta eso marica lo que saque las autopistas en mi mente ahí fue donde me aprendí toda la dirección solamente las autopistas y empezó marico eso fue un verguero día y hueona para los que aprendí las autopistas ahí mismo me aprendí en Norte Sur yo me lo aprendí por los mcdonalds me entendí un mcdonalds aquí el de allá yo divido la ciudad en los mcdonalds y no te metas no te metas papi con tu aprendiste pero viste que tiene lógica pero a lo que a lo que la dividí que las ve y o sea imaginariamente las estoy viendo desde arriba decir ya va aquí está todo pam 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 yo a veces llego a los sitios imaginariamente no no eso yo soy un coño muy imaginatorio imaginator mira cuando tu te aprendas lo que separa el Norte del Sur ya lo aprendí y el Este del Oeste ya flagger eso separa el Norte del Sur bueno al público de YouTube poco le puede interesar cual calle separa que vamos acá a avanzar con el tema la Miami Avenue brinca se separa se pusieron sevillos estos cosas la Miami Avenue es en la central es como si fuera la flagga como hacemos con ustedes los que están en Chile los que están en Colombia que no les importa un sevillo si es la Miami Avenue la vega no les interesa no 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 como la maja vega vega Manuel pasame una frescolita cero ahí por favor disculpa por lo menos para tocar un tema interesante aquí vos sabías no tomate esta vos sabías vos sabías que existía esto la flagga 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 бизнес abajo mandate pues deja saber deja ver a la gente si la frescolita cero está buena de dieta pica papi si la abrís medio batuqueada explota pero de sabor super buena con esplenda pero si está bueno que es súper bueno está no hay diferencia de sabor pero con esa diferencia de sabor en este preciso momento se va armar un distanciamiento sociales de hace rato ya todos nos ha dado coronavirus estamos todos inmunizados por ahora el sabor el sobreviviente que no ha podido probar a esto no me dicen sobrevivientes si está bueno pero no es por lo del coronavirus sino que a vos te lleve como las esticas entonces mejor no por la hamburguesa que me comí a bueno si vos sabéis que la salsita de aquí te pone y que el sobreviviente papi daniel está como un tío de la esposa mía tiene como 93 años le ha dado coronavirus a todos en la casa o crees que se ha muerto el viejo papi ya no dio yo oxígeno y toda verga lo superó pero yo le dije a los primos sáquenle sangre y guarden el adn porque ese coño tiene aquí la compra en la sangre de los coronaviruses papi le pregunta el chucho como hace igual para mantenerte así como tal tomar ron se comió leo le dio y leo anda virgo de tanto ron que se llamamos a picante y el alcohol ya o sea asintomático no perdió olfato no perdí el la sensibilidad en los pies no te dio seguro yo creo que era eso macho como hacemos para mantener los zapatos tan virgo si uno que tiene control sobre los pies vive tropezando con tabera y siempre los zapatos no tiene un coñazo y los tuyos tan virgo porque mis piernas tienen gps tienen sensores de antichocos como de los carros te vibra las nalgas como los acentos los carros no irá jugando pero verga papi esas piernas tan cachuvas y las de ley si yo me tropiezo con algo y las gomitas de nada y su plan cuando la compra papi la compra hace cinco días en verdad quítate una quítate una que yo quiero mostrar esto aquí ve yo voy a mostrar esto aquí porque de verdad yo he tenido gomitas de estas que son así blanquitas y eso no chico a ver no se usa cinco días mira miren un zapato de líderes cinco días a close up para papi lleva si hay un coñacito si lo hay 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 pero mira esto es un coño un coño que no maneja bueno hace uve ahorita no no hace uber ni delivery ni nada de saber a ver esta verga chico mira que atrás lo cual que atrás tuviera yo el gordito este de aquí atrás estuviera ruñísimo a los cinco días los gorditos marroncito negrito mira por abajo mira 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 gente que hace uber gente que no la propia trampa pero los pedales virgo ya está él y pero si déjame decirte que sí oíste tenés que comprate vos sabés que oscar citó oscar citó en el programa de nando dijo que se echaba un spray en el huevo no tenés que echarte a los piecitos ahorita les envío la foto que yo lo tengo y dale gracias a dios que eres zapatos y no es de rayo uy uy papi papi se la venden con pecueca o sea él llega vendemos unas gomitas por favor y se la van con pecueca sí con pecueca por favor verga yo sí de chamo sí oíste yo si era mal malito 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 pero ya de adulto no sé jamás 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 no te creo saber y ahora pero ya va ya va porque yo sí vamos a ver las revelaciones de un mocho no te habrá poder dado pecueca bueno tenéis bien entendimos el chico pero el tuquito que vive metido en la prótesis eso debe oler a culito de los aguas a ver cositas agua así si tenía que poner una media de tela que no me hace sudar el tuco porque baja pero y el muñoncito en la puntita del tuco pero en la puntita del tuco bueno pero que a vos no te cortaron los tuco que cuando que les cortan los tuco le queda como la puntita de la salchicha y ahí se tiene que caer una una tiene que quedar una verguita y acumula un sevillito bota y bota y como está el plano está en liso liso agua no hay acumulación de secreciones por ningún lado está bien te vamos a perdonar los nombres no por ahora por ahora no quiero probar ahora no quiero saber si quiero probar no no quiero yo lo puedo mostrar pero no le voy a pente la nariz o si me tengo que atrever que le paseis la lengua por el tuco recién quitado a hecho el biónico así de pero ella de arriba abajo y después no podéis beber frescolita que tiene si hay por ejemplo una emergencia una uno tiene que y al caso que lo vas a revivir por el tuco porque empezamos lo estaba pensando ahorita pero no importa pero el verguero de la mesa la habitación como los vídeos de adam hace tres vídeos tres chistes pegados no sabemos de qué son pero bueno yo creo que ya estamos a punto de llegar a la media hora estamos bien que estamos bien si quieres llegamos a la media hora faltan dos minutos tenéis algún chiste de contar la imaginación que tenemos con los trucos de nacho ya me siento una cosa que es un tema muy importante importante los fetiches de las mujeres con los mochos de eso es una más que puede hablar muchas cositas bueno pero eso no puede hablar porque nadie es mucho para que pero que ya tiene que decirme que tú también quieres saber no yo también quiero saber también tienes el fetiche no que somos averiguadores otra vez pero un minutico que lo abordemos no está ni nada mal o sea a vos hay mujeres que te escriben diciéndome un cartón de comer mucho o dame con el tuco nunca ha estado con un mocho te han dicho que me gustaría estar con un mocho o sea les da les llama la atención que habéis te han dicho que le de con el tuco eso va para el próximo capítulo porque probablemente 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 las coñas dirán como será esta verga con un mocho o sea papi bueno saca la cuenta que la máquina y papi maquinita papi papi es que a vos te pueden agarrar y hacerte a la metralleta no yo dudo eso papi bueno la vez cogió el peso a nacho este maldito es tres sacos de cemento catatumbo mojados con toddy y dos chichitas papi macho pesa más que yo pienso que a la mitad papi es más difícil y más durísimo todos los músculos con una roca y tiene todos los músculos súper desarrollados marmol ay dios mío y algún show pendiente que ya nos vamos nacho show pendiente viernes 5 a miami sábado 6 para grill en orlando ok eso es el 90s experience the night is experience con ray marquez el iba canos y nacho el biónico y la seguridad de bambam y la producción de también eso tan comprometido no paga huevo no tan huevón bombas y todo así a verga si vos crees que yo soy que lo no no lo voy a nombrar a los otros amigos tuyos que van gratis yo sí cobro yo sí cobro mira no porque a los demás si les pagáis a mí me queréis coger gratis en fin 10 de abril dallas texas 10 de abril dallas texas pipo y leo en concierto y se va a montar nacho si yo voy a montar gratis en dallas yo me monto lo mismo allá si va hasta yo puedo ir sabor pero no te estoy apoyado que te estoy dando promoción en mi canal de youtube y comenten abajo si quieren que él y se venga a vivir a miami aquí abajo comenten aquí abajo bueno chao pues gracias y recuerden decirle a todos sus amigos que se suscriban a mi canal de youtube aquí activen las notificaciones para cuando monten los vídeos de esto de las conversaciones de la mesa cuadrada ustedes le llegue el correo para que lo vean y suscríbanse al canal chao ahí les van van y está grandísimo y bellísimo